Estamos en Solís, viernes, nos encontramos disfrutando de la primera ronda del abierto de Beijing en la quinta categoría Partido que está enfrentando a Rubén Palermo, quien se encuentra en estos momentos al saque contra Juan Pablo Olivero Segundo saque que entra, la devolución de Juanpi que muere en la red, nos ponemos 15-0 Impresionante el saque de Rubén, segundo punto en hilera para él 30-0 como hacíamos anteriormente, la primera ronda del abierto de Beijing en la quinta categoría Primer set Tenemos un game por lado Ah, bueno señores, momento ideal para la filmación, segundo veis, para Rubén, 40-0 El primer saque que había sido largo Se ponen de acuerdo ambos jugadores Dos más para Rubén que lo define ahora Game para él, se pone 2-1 arriba Corta la filmación Pero no, por eso deja de ser efectiva Así nos despedimos desde la sede de Solís, informó para Circuito Tenis Renzo dentro Fin 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 Gracias.